Taller de chapa y pintura de Rubén Higoa, con la mejor tecnología y calidad. Contamos con dos cabinas de pintura, laboratorio de colores con sistema Mixing, bancada de enderezado con sistema de medición láser, lavadero propio, playa de estacionamiento. Reparamos tu vehículo en sólo una semana, incluyendo la provisión de los repuestos. Y ahora incorporamos equipamientos para camioneta 4x4, Braco, Syscap y Steel Tiger. Envianos fotos de tu vehículo chocado y preparamos tu presupuesto. Ingresa a www.igoaequipamiento.com.ar San Martín 2025 y Boulevard Pedro Jurado 430. Teléfonos 03446 433 140 y 155 08 992.